Espesa de bromas Llegaste en un barco que vino estos mares Y en un país lejano como tu ansiedad Tenían tus ojos dulzuras de negro Empinado el gesto por la ensoñación Frescura en el alma tu acento extranjero No sé qué destino prendió tu ilusión Marinera Siento temblar todavía Tu mano puesta en la mía Soñando por la ribera Marinera Flor de espuma tan lejana Que encontrará una mañana Y como vino se fuera Marinera Tengo el recuerdo grabado De aquel amor que he dejado Dolorido por la espera Marinera Y yo nunca podré olvidarte Aunque jamás pueda hallarte Siempre, siempre te querré Marinera Marinera Tengo el recuerdo grabado De aquel amor que he dejado Dolorido por la espera Marinera 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 Ay, ya nunca podré olvidarte Aunque jamás pueda hallarte Siempre, siempre te querré Marinera Un saludo Foreign No Un saludo Gracias.